Empezamos, dos y tres. Sufren dolor y me canten por estos que no cansarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonrían, yo canto para que sea el cielo azul. Y yo para que no me sujen el mar, yo canto para los que no tienen paz, yo canto para que respeten la flor, yo canto para que el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar el cañón. De los niños que hacen la voz, que hagan al mundo escuchar, que ungan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz, que en ellos que sufren dolor, que canten por estos que no cansarán, porque han apagado su voz. Yo canto para que no me sujen el jardín, yo canto para que no me apaguen el sol, yo canto para que no saben escribir, y yo canto para que sea el cielo azul. Y yo canto para que no me sujen el amor, yo canto para que no me sujen el amor, yo canto para que no me sujen el amor, yo canto para que sea el cielo azul. Y yo porque alguien me quiere escuchar, que canten los niños que hacen la voz, que hagan a su escuchar. Que una supo percibe en el sol, que en ellos está la verdad, que canten los niños que viven en paz, que aquellos que sufren dolor, que canten por el toque no cantarán, porque han apagado su voz. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Fuerte aplauso para ella!